Buenas noches machitos y hoy traemos un video espectacular para el canal, sí señores, este pinche no boba presidente del Ecuador, vergüenza nacional y mundial, ya sintió los pasos agigantados del planeta tierra y ya se quiere ir a refugiar donde papá, esos malditos, donde papá gringo, donde Biden, parceritos, porque ya se ha asustado y como Oscar decía que no, que Estados Unidos no tenía nada que, que ver con el problema de Ecuador y México, pues sí, pues sí, porque mire, se quiere largar hacia Estados Unidos a relajarse allá y que se forme el mierdero en Ecuador y él haya tranquilito tomándose cauteles, pasándola bien como un niño rico y con un pedo, un pedo que hizo en el país del Ecuador, así que vamos a reaccionar a este video y ojalá que le vaya bien mal, bien mal, pa' que, pa' que deje ser tan pendejo. Pa' que avini, pa' que avini. No le tenemos rencor, no para nada. No para nada. Señores, y el nuevo presidente de Ecuador sale huyendo del país tras enterarse que México lo está persiguiendo luego de las agresiones a nuestra embajada y de haber enviado a los militares ecuatorianos a invadir territorio nacional. Atentos porque esto se está poniendo muy bueno. Daniel Novoa huye de Ecuador. ¿A dónde se ha ido y cómo lo hizo? Los que están agrediendo a México le está yendo muy mal. México es el país más privilegiado y bendecido y los que lo han atacado en el pasado no le ha ido muy bien. Tenemos a Estados Unidos, Argentina y ahora tenemos a Ecuador. Te voy a decir cómo le ha ido a estos tres países. Además, Ecuador no tendrá acceso a los combustible. México no le venderá, tampoco le comprará petróleo, ni permitirá que sus refinerías refinen el petróleo ecuatoriano, que es una de las fuentes de ingreso más importante que tiene el país sudamericano. ¿Está Estados Unidos involucrado en las agresiones a México? Según los expertos, Estados Unidos fue quien le abrió las puertas para que Ecuador agrediera a la embajada mexicana. Es decir, porque Ecuador no se atrevería a agredir a México, un país con un gran ejército, una gran economía y enorme territorialmente. Pero Estados Unidos sí puede hacerlo y te voy a decir lo que han dicho los analistas. ¿Creen ustedes que debe México aceptar la disculpa de Daniel Novoa y que luego otros países agredan a México porque éste no hizo nada en contra de su agresor? Ahora bien, Novoa ha huido de Ecuador. ¿A dónde se fue? ¿Cómo lo hizo? ¿Y por qué salió huyendo? Al enterarse que México lo está persiguiendo y muy probablemente las demandas que ya entabló México en las organizaciones internacionales van a condenar estos hechos. Y Daniel Novoa podría perder la presidencia de Ecuador, pero recordemos que es ciudadano norteamericano. Y al día siguiente de enterarse que México lo está persiguiendo como un vuelo hacia los Estados Unidos. ¿Será que piensa refugiarse en Miami, donde tiene varias mansiones, ya que la familia del presidente ecuatoriano es la familia más rica del país? Y en Estados Unidos tienen inversiones millonarias, donde han adquirido empresas y mansiones. Incluso el presidente de Ecuador nació en Miami y por eso pensamos que a la hora de huir de Ecuador se está refugiando en los Estados Unidos. Lo que agreden a México le va mal. Tenemos lo que pasó cuando Estados Unidos le robó a México sus territorios. En el principio eran muy florecientes, pero ahora vemos cómo su economía, el dólar, han perdido valor. Mientras México se está levantando de los escombros, convirtiéndose en un país rico y en una superpotencia. El peso mexicano le está quitando valor a los dólares. Y ahora que uno de los países que ha dolarizado su economía como Ecuador está teniendo muchísimos problemas financieros porque le han trancado todo el comercio hasta que se le pida disculpa a México tras el quiebre diplomático por la agresión a la embajada mexicana. Pero también hemos visto lo que ha sucedido en Argentina, un país que agredió a México, donde su nuevo presidente Javier Mille insultó al presidente, insultó a los mexicanos. Ha dicho que no nos va a pagar la deuda y esto está trayendo problemas para los argentinos, que no solamente están viendo cómo su nuevo presidente está cerrando el Banco Central para dolarizar la economía, sino que ahora se han quedado sin insumos petroleros, no hay combustible y la inflación está ahogando las finanzas de los trabajadores. México, que posee mucho petróleo y combustible, no le está vendiendo y ahora se están dando cuenta que Argentina no puede vivir sin México. Pero tenemos una nueva agresión. El presidente de Ecuador no midió las consecuencias que le iba a traer una agresión a uno de los gigantes del norte de América a México. ¿Cómo es posible que si la economía de su país depende de México, todo el sistema petrolero y energético depende de las empresas mexicanas y del comercio que se hace con el país? Vayas a agredir nuestra embajada, todo porque Estados Unidos te haya dicho que no va a haber ningún problema porque te vamos a respaldar y ahora están sufriendo las consecuencias. Pero Ecuador no tendrá acceso a los combustible y este es apenas el comienzo de un invierno oscuro que podrían tener las empresas de esta nación. ¿Cómo creen ustedes que va a sobrevivir el comercio si no hay petróleo, no hay gasolina, no hay diésel, no hay combustible para poder generar energía, para que la gente pueda movilizarse en los automóviles? Según los expertos, esto va a traer un decalabro económico para las finanzas de Ecuador. Y el presidente Daniel Novoa va a decir yo me voy y voy a huir antes que México me encuentre y una corte internacional mundial lo sentencia a varios años de cárcel por haber agredido territorio nacional mexicano. Esto podría ser grave para esta nación, ya que si una corte federal internacional lo encuentra culpable como posiblemente lo sea, pues tendría que ir a prisión. Pero ni en segunda instancia podría convertirse en un dictador para no ser arrestado y convertir el país en una cárcel gigante donde los ciudadanos no puedan entrar ni salir ni hacer comercio con ningún país de la región. Según algunos medios, analistas de la comunicación han dicho que Daniel Novoa quiere parecerse mucho a Nayib Bukele, presidente del Salvador, pero que no está haciendo las cosas bien. Mientras que el Salvador se ha convertido en un país próspero y muy seguro, pues en Ecuador las cosas han ido por un rumbo diferente. El país se ha empobrecido y ahora la violencia ha aumentado, trayendo consigo un panorama inverso, como hemos visto en esta semana, una agresión a uno de los países que suple la economía del país. México, quien te ha dado la mano, quien te ha ayudado y le muerde no solo la mano, sino que también quiere tomarte de las piernas. Pero está Estados Unidos involucrado en estas agresiones. Obvio. ¿Crees que Estados Unidos fue quien le dijo a Ecuador aquí no va a suceder nada? Sí, 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 eso fue lo que pasó. Te vamos a proteger. Tú eres ciudadano norteamericano y si llegara a suceder cualquier cosa, pues toma un avión y llega hacia el país que aquí no te va a pasar nada. ¿Piensan ustedes que por eso Joe Biden no se ha expresado y no ha condenado los ataques y defendido a México? Obvio que no lo van a hacer. Estas agresiones a sus embajadas o definitivamente Estados Unidos no tenía nada que ver, se han lavado las manos y simplemente no se quieren meter en conflictos extranjeros. Ah, pero para Estados Unidos sí no es ilegal asilos políticos como ese, ¿cierto? Si lo hace en México, sí está mal. Si lo hace en México, sí es una porquería México asilar a gente así. Pero si lo hace Estados Unidos y no pasa nada. Oiga que hipocresía chino es verdad. No, pero que son una nación pacífica y nunca han entrado en conflicto con naciones de afuera o definitivamente los medios de comunicación y Andrés Manuel López Obrador tienen razón. Estados Unidos se nota muy frío y no ha condenado estas agresiones. Y vuelvo a hacerle la misma pregunta. ¿Qué hubiese sucedido si fuera la embajada estadounidense? Si un país hubiera irrumpido en una embajada de los Estados Unidos y agreden a un norteamericano, un diplomático con un cargo muy importante. ¿Qué hubiera sucedido al día siguiente? Enviarían los militares, se romperían todas las relaciones diplomáticas, sancionarían a esa nación. Entonces, ¿por qué si Europa se ha expresado en favor de México, Canadá y Estados Unidos se han quedado callados? Y una de las hipocresías más grandes que puede tener una nación es lo que ha hecho Canadá, que tiene un tratado de libre comercio con México y es su segundo socio comercial más importante. Dice que es una supuesta agresión de Ecuador a México y que todavía hay que investigar cuando las imágenes nos están diciendo que los militares enviados por el presidente ecuatoriano Daniel Novoa entraron a territorio mexicano y agredieron a todo su personal. Y es fácil de verlo porque está captado en cámara. Mientras las autoridades canadienses y Justin Trudeau, su primer ministro, se hacen de la vista gorda, los días siguen pasando y Daniel Novoa sigue huyendo de las autoridades federales mexicanas. Ahora bien, debería México aceptar la disculpa del presidente de Ecuador, Daniel Novoa, en caso de que éste se disculpe por las agresiones a nuestra embajada y por los insultos al pueblo mexicano. ¿Creen ustedes que México debería darse a respetar y no aceptar la disculpa? Yo opino que México debería aceptarlas, pero diciendo, pero tiene que cumplir alguna sentencia o algo. Ya, 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 ya están cumpliendo muchas cosas. Hayan sanciones fuerte para que ningún otro país vuelva a meterse con los intereses de México. Mientras los países que nos agreden se ríen en nuestras propias caras, como ha hecho Estados Unidos durante tantos años que se jacta de habernos quitado el 55 por ciento de nuestras tierras. Argentina, que también se ríe de nosotros y nos insulta y dicen que no nos van a pagar el dinero de nuestro petróleo, gasolina ni diésel. Y ahora tenemos el problema con Ecuador que agrede nuestra embajada y ni siquiera tiene el descaro de pedirle disculpa a los mexicanos. Me gustaría saber la respuesta de esta pregunta en los comentarios. ¿Qué debería hacer México? Además, Daniel Novoa ha huido de Ecuador. ¿Creen ustedes que se fue a los Estados Unidos y por qué razón lo hace? ¿Será que tiene miedo de ser encontrado por el ejército o la marina mexicana? Lo que agredieron a México le está yendo muy mal. ¿Por qué creen ustedes que los países que tratan de dañar a México, los que terminan dañados son ellos? ¿Será que hay alguna protección divina para nuestro país? Ecuador no tendrá acceso a los insumos petroleros, no tendrán combustible a menos que se lleguen a nuevas negociaciones con México. Porque luego de la ruptura diplomática no se puede hacer comercio entre ambas naciones. Esto va a hacer que todo el comercio del país vaya en picada y que sus barcos gasíferos no puedan venir a recoger la gasolina que México le vendía anteriormente. ¿Está Estados Unidos involucrado en las agresiones a la embajada mexicana y de haber golpeado a un diplomático mexicano? ¿Creen ustedes que Estados Unidos está o no está detrás de este conflicto entre Ecuador y México? Y además, se le debe dar el perdón. Se debe aceptar la disculpa de Ecuador y de Daniel Novoa. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, de favor le pedimos. No, pues, parce, tremendo este video. La verdad, no, a mí me parece esto una hipocresía. La verdad, lo de los pinches gringuitos. Si no cae en cuenta que él es ciudadano estadounidense. No es ciudadano estadounidense, pero así sea ciudadano estadounidense, él también, la ley también tiene que caer sobre él. Y, pues, entonces, una vez más, nos damos cuenta que los gringos son casi que intocables. O sea, son las personas que gobiernan este mundo, los que controlan casi todo. Y esa gente es prácticamente intocable. Un presidente que interrumpe una embajada ilegalmente. No hay motivos porque eso no lo puede hacer nadie. Y solo porque es ciudadano americano y porque está liado con los gringos, hermano. No todo el mundo está, no, hermano, todo el mundo está como quieto, como que nadie quiere hacer nada. Yo pienso que... Todo el mundo se está haciendo como los de la vista gorda, hermano. Y si eso le hubiera pasado por el contrario a Estados Unidos, hermano, si se hubiera armado un mierdero. Ah, no, ya hubiera invadido yo creo. No, por eso. No, pero es que no hay nadie tan estupido para invadir una embajada americana, parce. No, pues no va, no va. Ni si no, ni si ni quieres tan estúpido, hermano. Eso ya es el extremo de la estupidez. Sí, es verdad. Yo creo que ahí tiene que haber más que todo son negocios, parce. Ahí Estados Unidos no hace nada y no dice nada porque me imagino que Ecuador y Estados Unidos tienen muchos negocios y hay mucha plata de por medio. Usted sabe que por la plata hacen lo que sea, entonces por eso no se meten. No, pues yo lo que escuché es que ya, pues lo que decía en el video, ¿no? Que Pemex ya no le va a vender más combustible a Ecuador. También ya no le va a vender más combustible, lo de la energía que está pasando. En Colombia. Y pues para que él huya hacia Estados Unidos es porque en realidad... Pero es que viajó a Estados Unidos, ¿o qué? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, yo lo leí en un artículo. Yo leí en un artículo de... Porque no puedo hacer nada bien. Se lo mandaron por WhatsApp. Del no mames wit. Del no mames wit. CNN, fuck no. Fuck news. Dejen fuck news. Lo dijeron en fuck news. No, 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 pero si este pinche güey dice... No, pues es ciudadano americano, güey. O sea... Se puede ir con las cosas de que se quiere ir a descansar a su casa en Estados Unidos, pero estás huyendo y allá es intocable. Allá sí es intocable él. Es que por eso es que ese pinche no va tan crecido. Por eso es que es tan orgulloso ese man. Porque sabe que... Él sabe que tiene ahí algo que nunca lo van a poder joder, padre. Así que bueno, racita, esperamos que este video les haya gustado. Es lamentable y pues la verdad yo sí... Yo entiendo la posición de AMLO. Yo entiendo que AMLO es un presidente muy pacifista. Yo entiendo que AMLO es un presidente que no le gusta la guerra. Que él todo lo soluciona hablando, hablando, hablando. Porque una de las ideologías de él es que todo se construye con eso. ¿Sí me entiendo? O sea, hablando. Abrazos no balazos. Eso, eso es la frase de él. Así que... Pero no, mano. En este caso, qué chinga su madre. Yo ya estaría alborotado. Yo ya le hubiera hecho de toda esa mano. Yo ya, mejor dicho, yo ya hubiera entrado a ese país con el ejército, parcialo bien. Uy, pero es una guerra. Una guerra es una guerra, Nico. No, pero es que Ecuador no tiene nada que hacer contra México. No hay nada. No tiene nada que hacer. No crea. Si lo apoya Estados Unidos... Bueno, y entonces usted qué... ¿Con quién? ¿Usted cree a quién va a preferir Estados Unidos? ¿Ecuador o México? Ay, usted es como medio pendejo. Pues a México mil veces. Eso es verdad. Yo también pienso lo mismo. Claro, con México tiene muchísimos más negocios que con Ecuador. No, pero la verdad, uno siendo colombiano, no me interesa que haya una guerra aquí al ladito del país. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por apoyarnos. Y pues como siempre decimos, gracias. ¡Tú salen! Si no se suscriben a Soy Machito, ¡no se los perdonaré! A los machitos se respetan.